Yo viví por ti, morí por ti, pero tal vez todo esto no sea así Y es al revés, que yo no he perdido a nadie, me has perdido tú a mí Dieciocho años has tardado en encontrarme, tan solo dos días han bastado pa' olvidarme Corazón en estado crítico, así que escucha, así que escucha Pedí mi corazón lleno de amor, dejé llevarme, pero tuve razón sobre la opción de traicionarme Y sé que brillo con más fuerza, pues yo sé que ya no existe, domine la luna y capaz de quitarme Pediste perdón en la ocasión a mí dejarme, pero tuve razón sobre la opción de abandonarme Y sé que brillo con más fuerza, pues yo sé que ya no existe, domine la luna y capaz de quitarme Y ya no sé cómo volver a ponerme solo de pie, pero si sé que no hace falta que te pongas en mi piel Pues cuando te pares a ver, yo ya no estaré, la música es la única en la que puedo querer Y ya no sé cómo volver a ponerme solo de pie, pero si sé que no hace falta que te pongas en mi piel Pues cuando te pares a ver, yo ya no estaré, la música es la única en la que puedo creer Siempre suelo tener yo la razón, sin más opción de contención, a tu recorto colpiano en si bemón En si mermón todo tu amor, pues no hay tenor Solo el temor junto al dolor de este pobre cantador, pero esta noche solo soy compositor La música me habla y está similar a tu voz, lo hubo todo entre tú y yo, fue una perfecta relación Unidos en armonía por una clave de sol, hoy día juega por tu cuello Ya no sé lo que es amor, ni siquiera creo en ello Dulce cabello con destello, siempre fuiste lo más bello Así te fuiste dejando este corazón sin ningún dueño Sin mi música ya no concilio el sueño Eras mi orquesta, tú alegrabas mi interior Una corchea que cambió mi estado de ánimo a mejor dando calor Pues solo entonces mis acordes Solo acordes con tu humor Tu pelo largo como una nota blanca Mientras aguantas este sonido tú sentías como la vida te estanca Y a diferencia del hip hop si tú pensaste en marcharte porque no me fuiste franca Las sábanas son pentagramas que enredaban nuestros cuerpos en la cama Dando fruto a un orgasmo que entonabas como nada Y por desgracia la magia de una relación la lleva aquel que menos ama Rap con elegancia, tú quédate atónito Asombra tan temito, no folclórico, simbólico, color que da esperanza Pues no sé con claridad si hay corazón en tu caja de resonancia Voz celestial como el soprano me mantiene sostenido Notas negras de un piano y recitando una sonata Solo sigo recordando que por ti puse la mano en el fuego Solo tú podrías romper el equilibrio musical Tus labios hipnotizan al oyente si comienzan a vibrar Con cada sílaba mayor intensidad Pues la frase de giro siempre ha sido como bien La bar real, elegante como un piano de cola Brillante sinfonía sonando como una oda Fuiste como un teclado sin tocar, todo un pecado no probar Y hacer pasar todas las horas a solas sin hacer nada Mi amor por ti si fue encrechendo Dormí tranquilo junto a ti Fuiste como mi somnífero Me diste todo oxígeno Por eso ahora sé que yo respiro Solo si tu fiat o prendo Egoísta pues hay cosas que no entiendo como MC Tú no quieres a nadie, solo te quieres a ti Este pianista como artista de su flir Y aunque digas lo contrario no pensaste ni siquiera un poco en mí Tus ojos me reflejan partituras Ni Frank Lloyd monta estas estructuras Son sonetos, imbos, etos y pasión Con tercetos es perfecto todo el son Tu cuerpo y toda música rozó la perfección Siempre vi mi cien por cien Sé que no tardarás en darte cuenta de lo que acabas de hacer No supiste valorarme Cuando te arrepientas será tarde Entonces solo espero que sin mí te vaya bien Ay, corazón lleno de amor dejé llevarme Pero tuve razón sobre la opción de traicionarme Y sé que brillo con más fuerza Pues yo sé que ya no existe Domina Luna y capaz de gifzarme Pediste perdón en la ocasión de a mi dejarme Pero tuve razón sobre la opción de abandonarme Y sé que brillo con más fuerza Pues yo sé que ya no existe Domina Luna y capaz de gifzarme Y ya no sé cómo volver a ponerme solo de pie Pero así sé que no hace falta que te pongas en mi piel Pues cuando te pares a ver Yo ya no estaré La música es la única a la que puedo querer Y ya no sé cómo volver a ponerme solo de pie Pero si sé que no hace falta que te pongas en mi piel Pues cuando te pares a ver Yo ya no estaré La música es la única a la que puedo creer Es el final que se merece Pero no me importa Crees que la suerte te ampara Pensamientos críticos Las cosas están así Es el final que se merece Pero no me importa Crees que la suerte te ampara Pensamientos críticos Mis letras son puñales Me suda la polla que te gustó o no Así que adiós Me dejaste Con los brazos abiertos Esperando por algo que no volvió Muchas gracias de veras Muchas gracias por construir tu vida Destrozando mis esquemas Puedes amar Pero hay veces que te quemas Yo Volveré a amar Y quemas ya Mi nombre es Crono Pues tú pusiste El punto y seguido Yo pongo el punto y final El punto y seguido